¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 Bienvenida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Esto es una gran operación. ¿Qué pasa aquí? 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 ¡Suscríbete! 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 At least they are fresh, although I doubt the high dragon will care. M allez命 y ¡No! ¡Seee! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Inquisitor! ¡Suscríbete! 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 Buenas tardes 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 Él ha sido obligado a buscar otras maneras para acceder la feina. Cuando le traigo tu ayuda, su gratitud será... ¡Buenoslos! ¡Buenoslos! ¡No! 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 Por su ritual, los mages son los soldados a Correthias. ¿Y los guerreros de los guerreros? Claro. Sacrificados en el ritual. ¡Qué maldito! Eremond le mentiró a los guerreros. Estaban tratando de evitar los futuros de la vida. Con la magia de sangre y la sacrificación humana. Los guerreros estaban equivocados, Hork. Pero tenían sus razones. Todos los guerreros hacen. Todos tienen una historia que les dicen para justificar mal decisiones. Y nunca importa. En el final, siempre están en su actividad. Creo que sé dónde están los guerreros, Señor. Eremond fled en esa dirección. Hay una abandona de guerreros de guerreros en ese camino. Adamanos. Buen opinión. Los guerreros y yo. Los guerreros y yo. Y confirmar que los otros guerreros están ahí. Nos vemos en el Skyehold. A grupos. Como para si estáis. Lo que hacemos para mí. Paso una encena over. Así quehen podemos ver. Incluso sea de la tierra. A ambos en laеtera. Suice de en la esfera. Que no nos لي. Quiero intentarchar el Они nover. La guerra. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!